Atención, se requiere a los ciudadanos que sin causa justificada estén en la calle, se dirijan a sus domicilios y permanezcan en ellos. Les recordamos que nos encontramos ante una emergencia sanitaria grave. Por favor, necesitamos la colaboración de todos. La policía obra, venga por su seguridad. Gracias. Yo no me voy a quedar en casa. Yo voy a salir. Tenemos tantos lugares por conocer. El sitio al que nos vamos hay que coger un avión. Así que aquí nos hemos venido. Estamos a punto de despegar. Abróchate el cinturón, que enseguida nos vamos. Ya te voy contando. Nos vamos. El vuelo son unas, en mi caso, dos horas y media, dos horas y cuarenta minutos. Así que aprovecha, puedes ver una peli, leer algo, aprovecha que tenemos tiempo para hacer cosas. Atentos que estamos a punto de aterrizar. ...en el espaldo de sus asientos en posición vertical. Cierran sus mesas y colocan entre dos abrazos de su butaca en posición horizontal. Por favor, sigan haciendo uso en el cinturón de seguridad, así que la línea luminosa del cinturón se apague. Tengan precaución al abrir los compartimentos superiores, ya que el equipo de mano puede haberse desplazado durante el vuelo. Recuerden que no está permitido empujar ni el uso de cinturón. Ahora vamos en un bus que nos lleva desde el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife Norte, al puerto de La Cruz, que es donde está nuestro destino. Pues aquí estamos, paseando por el lugar al que te quería traer. El lugar que te quería traer es el paseo marítimo que hay en el puerto de La Cruz. Empezamos en el lago Martínez y seguimos caminando y llegamos a una esquina, que es la que yo llamo donde el agua rompe. Le he dedicado algún podcast a este lugar porque aquí es donde yo vengo a cargarme de energía cuando puedo. Me encanta este sitio, me encanta pasear por aquí, me encanta detenerme este rincón. Está cerca de lo que es la plaza de Bicharco. Es un rincón donde puedes ver la fuerza del mar rompiendo ahí abajo, ¿lo ves? Y es maravilloso, me encanta venir aquí. Te dejo disfrutando del agua y del mar y del sonido de las olas. Bueno, pronto nos hacemos otro viaje. Así, sin salir de casa, que es menos peligroso en estos tiempos, claro. Un besito, chao. Gracias. Gracias.